Yo, el muy cerdo Es que, es que... Presioné V, pero como estaba en cámara invertida Me fui para atrás en vez de bailando Ah, que pendeja Desactiva el PvP Tiene el PvP Espérate, antes capturita, pez Capturita Literal ¡Ah casar! ¡Ay, no Te ha quemado un gol Cuál de que a poco Cuál de que haga su cuerpo, weo Aaaa Que m***** ¿Quién puede grabar?, ¡Weo? Eso lo sude en YouTube Yo, yo, yo estoy grabando Ajá ,71 が上にそのまま Yo quiero estar grabando Yo estoy grabando Dale, dale Nos tiramos Ya, cuéntale Alejandro Pállate pues, cállate coño Uno Dos Tres Oye no se tiran estos mongoles Me tiré yo de primero Maldito Que Somos los odio wey Pero tiran el mismo tiempo Pean animales Acá atrás, acá atrás, acá atrás, acá atrás Que está más cerca Malditos pigs Me tiré primero Maldito monstruo Me vuelvo a tirar Me 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 Pónganse en el borde José, borde, borde, borde Dale, 3, 2, 1 Estoy arriba tuyo, mira Maldito Inca, sí, hasta eso me cojo Se tiene el nariz, ¿no? Ok, ok ¿Quién es ese pendejo que está atacando? Vamos a ver Oigan, oigan, y si vamos a jugar este otro juego Oigan, ya cambió Hijo de puta, Eilo, cabrón Violemos a Mendex